Bueno, un lindo amanecer aquí al sur de la Florida, en Camajuaní, mi pueblo querido. Como ustedes saben, hoy es jueves, le toca la segunda dosis a Simba, a la segunda dosis de antibióticos. Vamos a llevar a Simba a la clínica para vacunarlo y también lo quiero desparacitar. Un saludo para todos mis amigos y para todas esas personas que se preocupan día a día por su mascota. Que llegue este mensaje a todos ustedes, hermano. ¡Ahí vamos! Bueno, ya estamos aquí de nuevo en la clínica, poniéndole la segunda dosis a Simba, la segunda dosis de antibióticos. También le aplicamos una dosis para desparasitarlo también. Acá sí, el médico Oscar Feijó, de acá de Taguayabón, es el médico que está asistiendo acá a los animales, aquí en la clínica veterinaria desde Camajuaní. Les voy a dejar a ustedes también este anuncio. Muy pronto saldrá el tema de mi canción, pero reproducida en un video para que todos ustedes la disfruten. Así que ya saben, ya Simba recibió la segunda dosis de antibióticos. ¡Ahí vamos! Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias.